22 de febrero de 1930, sábado. Toda perfección está en el amor, toda la santidad está en la humildad. Mi vida, o más bien mi alma, está llena de misterios, de las hermosas maravillas del amor divino. Todo me habla de infinito. Mi vida es una oración, un dulce rosario de amor. Y si los misterios dolorosos son los misterios cotidianos, no es menos divinamente embalsamado con misterios gozosos y gloriosos. Sufrir como Jesús, en Jesús, por Jesús, consumirme de amor por su gloria, esa es toda mi alegría y mi alegría de vivir. Es también mi mayor gloria. Dije gloria, porque toda mi gloria está en la cruz de Jesús. A veces me asombra que en medio de tanto sufrimiento mi vida sea tan extraña, tan melancólicamente hermosa, con una melancolía que está lejos de ser tristeza, ya que es ella quien mantiene mi alegría, quien me da a Jesús, que me entrega enteramente a su amor, y al mismo tiempo pone en mi corazón y en mis labios el desarrollo necesario para mi estado. Por eso nunca encuentro el tiempo demasiado largo, y por eso nunca pienso en pedir alivio, un respiro de mis dolores. Pero hay infinitamente mejor que yo en mí. Está Jesús, el amor supremo e infinito, que vive en mí y me sostiene en todas mis agonías. Ah, si supiéramos lo que es el amor al sufrimiento, lo que el Espíritu pone de alegría y paz en un alma que se abandona a Dios, y todo lo que quita del sufrimiento inútil se arrodillaría con felicidad, admiración, gratitud. Meditemos en la vida, bendigamos el Calvario. Considérelo como una gracia incomparable y de valor infinito, porque a menudo, si no siempre, es el tiempo favorable a Dios. Y el tiempo favorable a Dios es el tiempo de los milagros y las acciones fructíferas. Oh, sí, bendigamos el sufrimiento. Amémoslo con Jesús, alegrémonos con Él y en Él, y nuestra vida se iluminará con claridad inmortal, con estremecimiento divino. Oh Virgen fiel, ayuda a tu pobre hijita, Ayúdanos a todos a realizar nuestra vida, como Dios la diseñó en su plan divino, como la preparó para cada uno de nosotros en su mente eterna. 24 de febrero de 1930, lunes Es paz, verdadera paz divina en mi alma. La gracia abunda y abunda en mí. Aquí estoy ahora alistada, aprobada, recibida en la gran familia de la tercera orden, de penitencia de San Francisco de Asís. Los serafines ardientes, pero pobre, muy pobre miembro. Es el tiempo del noviciado, es por tanto el tiempo de las semillas preciosas. ¿Qué le daré al Señor en reconocimiento de todo lo que me ha dado? ¿Qué le daré? ¿Qué puedo yo, pobre criatura, para mostrarle mi gratitud y mi amor? Dios mío, me llenas de alegría con todo lo que haces. Me favoreces con tus santísimas gracias. Me inundas de inefables beneficios. O, tanto recibir de tu bondadosa ternura, ser objeto de tan íntimos favores y no tener nada que dar a cambio. ¡Qué agonizante perspectiva! Pero Dios llena el corazón cuando tenemos las manos vacías. Lo importante para convertirse en santo no es ser esto o aquello, hacerlo así o de otra manera. Permanecer en un lugar u otro, es ser, vivir y actuar como Dios quiere. Te elegí para que lleves fruto y lo lleves en abundancia y tu fruto permanezca. Entonces alma mía trabaja por Dios, por su iglesia, por el cielo. Para adquirir, conservar y desarrollar en nosotros la vida de la gracia, debemos estar preparados para todos los sacrificios, todas las renuncias, todos los heroísmos. Jesús mío, Dios mío, no dejes que la gracia sea estéril en mí. Mi Jesús, te amo, pero todavía te amo muy poco, si mido mi amor con tu amor por mí. Y me gustaría amarte mucho. ¿Cuándo entonces, Señor, daré todo mi límite? ¿Cuándo te devolveré amor por amor? ¿Yo que siempre he soñado con amarte tanto? ¡Oh, que nunca más sea tibia en el amor! Si no ferviente, nunca más significará para Jesús con nadie. Dolor, amor en el borde, eso es lo que quiero. ¡Oh, mi buena, mi dulce madre, pídele a Jesús que me mantenga unida a ti en su adorado corazón! Hazme estar con él, no sólo muy cariñosa, sino loca, apasionada por el amor. ¡Oh, me han escuchado! Jesús escuchó mi súplica, y el fuego que ardía en mí, con un ardor ya muy fuerte, parece hacerse aún más intenso. Mi corazón late con un nuevo vigor. Me siento ardiendo de amor. ¡Qué dulce! ¿Soy realmente digna de eso? Divino Jesús, renuncio, sacrifico todo para amarte mejor, siempre y cada vez más te amo. Señor, que tu amor me impulse. ¡Oh, muy humilde! ¡Oh, dulce Virgen María! Hazme ser otro Jesús e imitarlo en todo. Hazme parecerme a ti. Que no haya una de mis acciones, ni uno de mis sufrimientos, que no sea un acto de amor. Que mi vida sea una canción de amor y gratitud, y que iba como sueño morir, simplemente por amor. 25 de febrero de 1930, martes. Mejor es un bendito sea Dios en la adversidad, que mil gracias en la prosperidad. Oh Dios mío, penetra mi alma y mi corazón con tu infinito horror al mal y tu infinito amor al bien. Y haz, valorado Maestro, que por ti, contigo, en ti, yo sea no solo edificada, sino edificante. No solo salva, sino salvadora. De todos modos estoy abrumada por el dolor, pero también por el amor. Le contaré todo a mi confesor y director, incluso y especialmente las luchas atroces, las tentaciones y obsesiones satánicas de esa noche, y luego obedeceré la guía que reciba de él. Las malvadas tentaciones duraron casi parte de la noche, sin embargo, sin perturbarme indebidamente por la duración de la tentación. Sin escuchar al tentador, pero sin tener siquiera la fuerza para rechazarlo al final. Recordé el consejo de San Francisco de Sales. La tentación, dijo, por muy larga y dura que sea, nunca te hará desagradable para Dios hasta que te agrade y tú lo consientas. Mientras no te guste, no tienes nada que temer. ¿Por qué te preocupas por ella, si no es que no la quieres? Y repetí interiormente, solo en Dios confío. Jesús es aquí testigo de esta lucha librada, para mantenerme fiel a su ley. Él está aquí para mí, y es Él quien me anima con su presencia invisible. Él quien me fortalece con su gracia y mide el poder de la tentación contra mi debilidad. Lo amo, sé que no me abandonará. Creo en su amor por mí. Ah, el pobre bote de mi alma ha estado más de una vez a punto de ser sumergido por las olas. Y quizás, hay más de una vez casi, ha sido arrastrado por la fuerza de la corriente. Agresiones contra la fe, contra la esperanza, contra la humildad, contra la castidad y otras virtudes todavía. Y lo que es aún más angustioso y perturbador, que todo lo demás, es que a menudo, en estos momentos dolorosos, Jesús parece estar durmiendo. Como solía decir la pequeña Teresa, parece no prestarnos atención, no pensar en nuestra alma y sus necesidades. Ser indiferente a lo que sucede en nosotros y a nuestro alrededor. Parece no darse cuenta de la violencia de los ataques contra nosotros. Ni siquiera sospecha que podemos ser arrastrados por la fuerza de la corriente. Sé muy bien que son solo apariencias, pero a menudo son muy dolorosas y crucificantes. ¿Quién entonces no lo ha experimentado? ¿Quién de nosotros no ha tenido que soportar estos asaltos tan violentos, ya veces tan impetuosos, que amenazaban con derrocar y destruir todo dentro de nosotros? Los mejores amigos de Dios no son ellos mismos inmunes a estas tormentas y asaltos. Al contrario, a menudo están expuestos a los asaltos más violentos y las tormentas más terribles. Un día de la comunión, cuando me quejé dulcemente con Jesús y le pregunté, ¿dónde estaba la noche anterior mientras yo estaba tan violentamente atormentada? Recibí de este buen maestro esta respuesta. Hija mía, estaba cerca de ti. Yo estaba en ti, estaba allí. Y al verte permanecer tan valiente y tan generosa en medio de este calvario que solo había permitido probarte en tu amor, pensé en la hermosa recompensa que te reservé a cambio, y encontré mis delicias al verte embriagada con el amor que mis bondades provocarán en todo tu ser. Por lo tanto, debemos mantener siempre y a pesar de todo, la profunda convicción de que Dios no se desinteresa de nuestros sufrimientos, que está con nosotros cuando tenemos dolor, más aún que cuando estamos en la felicidad y la prosperidad. Que cuenta todas las gotas de sudor que nos caen de la frente, todas las lágrimas que derramamos por amor a Él. En nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, hagamos como los apóstoles. Despertemos a nuestro dulce Señor que finge estar dormido. Y pidámosle con confianza y perseverancia su ayuda y su asistencia. Pero recordemos que la base de nuestra confianza debe ser la convicción de nuestra debilidad. Sin Dios no podemos hacer nada. Somos debilidad incluso ante nuestros enemigos y sus asaltos. Con la ayuda de Dios somos capaces de todos los heroísmos y victorias. Oh hermanas mías, queridas almas consagradas a Dios, queridas almas que pertenecen a Dios y a las que Dios está probando para obligaros a testimoniarle más ardientemente, más generosamente con vuestro amor. Permaneced humildes, pequeñas y desconfiadas de vosotras mismas, muy confiadas y generosas con Dios y seréis victoriosas. La santa comunión, la dulce y tierna ternura de Jesús, comunicada a mi alma. La unión se hace más íntima. La presencia sensible se prolonga cada vez más en los últimos tiempos después de la comunión. Por qué, no sé, pero no siento ningún tipo de apego a los favores extraordinarios. Solo tengo un gran deseo inmenso, amar y hacer que el buen Dios me ame. Agradecerle todo siempre. Oh profundo y repentino arrebato y asombro del alma a la que el Señor se manifiesta en toda su regia y majestuosa belleza. Es la calma después de la tormenta, el rescate después de la lucha. Una hermosa luz la tiene en lo más alto de la tormenta, o más bien en el fondo de mi alma, mostrándome en maravilloso deslumbramiento al autor, el soporte de mi amor. Cuando quiera actuar, que Dios sepa comunicarse y mostrarse a sus pobres criaturas. Y cualquiera que sea la emoción, el miedo y hasta las súplicas y las resistencias a tan emblemáticos y tan extraordinarios favores, este Dios tan santo y tan perfectamente bueno, se impone sobre el alma y se adueña de ella. Es enteramente un maestro todopoderoso, pero que por tanto es difícil, por no decir totalmente imposible, explicar en nuestro lenguaje humano estos arrebatos del espíritu, estas revelaciones interiores y sobre todo hacerlos entender. Tienes que ser el objeto personal de estas grandes maravillas para creer sin sombra de duda que Dios se digna a hacer lo mismo con quienes lo aman. Que le plazca mostrarse, hacerse visible y sensible a su alma incluso en esta vida. ¿Qué son todos los discursos de los hombres? ¿Qué es entonces la amistad puramente humana en un alma que ha contemplado la grandeza soberana de Dios y que disfruta casi continuamente de su intimidad en el alma que ha conocido los tormentos y las delicias de los divinos abrazos? ¿Quién ha sentido el inefable ardor de sus besos de amor? El alma así, en el abismo de la contemplación de los misterios divinos y la soberanía infinita de Dios, en un acto perfecto de humildad, reverencia, adoración y amor, se entrega enteramente para lograr, en unión con su Jesús, la adorable voluntad del Padre. Señor mi Dios, ¿cómo o qué eres tú, Jesús? Tú, el Creador y Salvador del mundo. Tú, el Rey y Soberano de las almas. Tú, por quien todo fue hecho y por quien todo existe. Tú, mi bueno amado. ¿Quién le pides a mi corazón que descanse de todo tu cansancio, que olvide, dices, todos tus dolores y te consuele de la indiferencia, el abandono, las traiciones y el desprecio de los hombres? Pero, ¿es entonces para ti, Jesús mío, hacerme esta petición? ¿No es más bien para mí pedírselo de tu corazón? ¿Es realmente a mí, a quien lo haces? ¿Has olvidado pues mi tibieza y mi pasada negligencia? ¿Ya no quieres saber que soy la más indigna y la más pequeña de todas tus criaturas? ¿Pero, cómo no podrías saberlo? ¿Cómo no sabes también que toda mi persona y mi vida son tuyas y solo tuyas, y que te amo por encima de todas las cosas? Pero, Jesús, ¿te haré lo suficientemente feliz? Es una casa tan pobre. ¿Seré capaz de apreciarte lo suficiente como para consolarte y compensarte por todo? ¿Hubieras encontrado mucho mejor en otro lugar, o mi adorado maestro? La muy distinta respuesta no adolece de una respuesta. Es muy pobre, me dijo Jesús, pero es mi casa. Estoy aquí ahora para quedarme, allí para siempre. Vengo para mejorarte, para enriquecerte con mis tesoros más preciados, para borrar tus faltas, pagar tus deudas, corregir tus faltas, purificar tu alma, santificar tus sufrimientos, desarrollar tus virtudes, iluminar tu mente, elevar tu corazón, marcar todo tu ser con la impronta de mi parecido, transformarlos a todos, todo dejando en ti cada vez las huellas de mi paz. Quiero grabar en ti mi nombre, mi voluntad, mi autoridad, mi sabiduría. Mis ojos y mi corazón estarán sobre ti todos los días. Sé por qué lo quiero. Señor, espero en la multitud de tus misericordias. Es realmente maravilloso lo que me estás contando. Tantas veces he sentido el deseo de transformarme, pero me siento tan impotente. Contigo tendré todos los medios para cumplir mis deseos de superación. Trabajar para convertirme en santa, usar bien mis días para adquirir tesoros para el cielo y salvar almas. Bienaventurados los puros, cuando no ven a Dios, le oyen. Bienaventurados los puros, Dios se les muestra, les habla. Tantas cosas, tantas cosas hermosas que no sospechamos y que a menudo suceden muy cerca de nosotros, incluso a veces frente a nuestros ojos. ¿Qué hacer? ¿Qué prometer para que creamos en el amor? ¿Para que amemos al amor? Oh Madre del amor hermoso, enseña a los hombres a creer sin ver, a amar sin comprender, a adorar sin saber, el más adorable de todos los misterios. Divina María, obtén de la adorable Trinidad que se vine a aceptar en reparación de tantos insultos que se le hacen, los afectos de dolor y de amor con los que Jesús me ha favorecido hoy. Gracias.